¿Cómo configurar la función roaming y decodificación cíclica en VideoWall? Software IVMS 4200 VideoWall Versión V.2.04.00.03 Modelo dispositivo DS-6408HDI Versión V.3.5.0 Como primer paso, debemos ingresar al software IVMS 4200 VideoWall, Interfase de Gestión de Dispositivos. Agregamos el decodificador, ingresando los parámetros requeridos. Posteriormente los dispositivos que se desean visualizar en el VideoWall. A continuación, vaya a la interfase de VideoWall. Agregar. Personalice los datos y defina el número de columnas y filas que tendrá el VideoWall. Finalice con clic en Agregar. Luego, en la interfase principal de VideoWall, puede crear grupos para personalizar la visualización. Agregue los dispositivos y finalice con clic en Agregar. Clic en Personalizar ventana y cree un diseño que se ajuste al tipo de visualización deseado. Dentro de esta ventana, arrastre el grupo que ha creado anteriormente y ubíquelo en el lugar que desea. Posteriormente, defina el tiempo para la visualización cíclica, la cual usted podrá ver en las pantallas del VideoWall. ¡Gracias!